El Teatro López Tarso La gente lo acusa de querer apoderarse del recinto, después de que Laida Sansores, alcaldesa de la demarcación antes mencionada lo acusara de que se apropió de un lugar público. Hay mucha gente que utiliza el internet, se avientan y hay amenazas. Mis hijos están asustados, yo soy diabético, estoy enfermo. No me gusta esta situación, detalló quien le diera vida al doctor Cándido Pérez. Pese a que buscó llegar a un acuerdo, finalmente Ortiz de Pinedo aseguró que no luchará más por el sitio, ya que prefiere la tranquilidad propia y de los suyos. Quiero dejar esto por la paz porque es más importante la salud y el prestigio, que cualquier espacio, añadió. Asimismo el actor dejó clara la importancia del teatro, deseando que la alcaldía haga un buen trabajo como él lo hizo durante ocho años. Nada más quiero aclarar algo. Un teatro no es un local para vender carnitas. En un teatro hay que tener un poco de conciencia para poder programar. No cualquiera que llegue a pedir un teatro público se le puede rentar y ya. Hay que ver qué se le va a hacer. Lo que me asusta es esta política de vamos a recuperar el centro cultural, este ha estado recuperado desde hace ocho años, lo hicimos nuevo, puntualizó. Gracias por ver el video.